A ver, José Armón, esta revelación que se hizo en una grabación de hace siete años entre Gustavo Matosas, hoy ya ex entrenador del San Luis Potosí y un promotor de nombre Fernando Pavón, ¿realmente demuestra que el fútbol mexicano, apenas le rascas un poquito, está lleno de basura, está lleno de podredumbre, está lleno de corrupción? Bueno, para nadie es un secreto que sucede eso. Bueno, yo no sabía de Matosas, no conozco a tal Pavón, pero esto fue hace siete años, es un audio guardado con la intención de sacarlo en el momento apropiado, ¿por qué? No lo sé. Matosas pasó después por varios equipos, fue campeón con el León, fue director técnico de la América, del Atlas, de repente... Campeón de CONCACAFCO en el América, sí. Campeón de CONCACAFCO en el América, de repente, ¡pum! Se acerca el América de San Luis. Bueno, pero a ver, José Ramón, lo de menos... Hay que sacar, sí, lo de menos... Lo de menos, no, pero lo de menos es los años, ¿no? Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, por nadie, conociendo técnicos que lo hacen. No, bueno, pero a ver, José Ramón, pero por favor, ¿tú crees que no es una práctica común en el fútbol mexicano? Sí, es una práctica común. Cuando la gente dice que tú y yo y algunos más nos enojamos por el tema de los promotores y la gente que tenemos a veces a nuestro alrededor en la propia mesa de fútbol picante dice, no, el fútbol mexicano es limpio, el país puede tener graves problemas de producción, pero el fútbol mexicano jamás se ha manchado las manos. No es limpio. Por Dios, José Ramón. Y los técnicos, los jugadores, los promotores y, por supuesto... Los periodistas, algunos de ellos. Los agentes están involucrados en negocios de jugadores, sobre todo del extranjero, cuando vienen del extranjero, no tanto de los jugadores mexicanos, sino del extranjero. Hay una lista, yo no me atrevo a decirla porque ya la conocen, pero no tenía yo en esa lista Matosas. Por eso, el otro día, José Ramón, que se eligió el nombre que se estaba acercando de nuevo al fútbol mexicano de un promotor como Carlos Hurtado, nosotros empezamos realmente a preguntarnos si esa cercanía de Hurtado no era una vuelta a la corrupción que ha tenido, perdón, históricamente el fútbol mexicano. Que claro que la ha tenido José Ramón. Yo estoy de acuerdo, pero... Y participan en ellas mandos medios, directivos, entrenadores, futbolistas. También directivos y entrenadores y de todo. No sé por qué sacar el tema justamente siete años después. Bueno, a ver, pero José Ramón, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué insinúas? Lo sacó una compañera periodista nuestra, como Denise Merckler. Denise me dijo hoy que no estaban buscando eso y que de pronto apareció eso. Y que se preguntaron si tenían como periodistas que poner a la luz pública. De repente apareció eso. Bueno, apareció. Apareció en una investigación. Y encontramos una llamada a teléfono. No, 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 José Ramón. Eso no me lo creo, Fikerson, no me lo creo. No, bueno, yo sí me lo creo. No, a ver, a ver, yo sí me lo creo. Si no sale de un noticiero que no es deportivo, hay línea, hay línea directa. Pues yo no lo sé. A mí me parece, José Ramón, que aún existiendo línea, aún con tu versión de esa situación, con tu hipótesis sobre esa situación, la realidad es que lo que hay es un entrenador pidiendo dinero para contratar a un futbolista. Y eso es lo grave. Y no es la primera vez que lo escuchamos, Faito Sado. Y aplaudo. No es la primera vez que lo escuchamos, eh. No, 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 no. Espero, ni tampoco va a ser la última, que es lo peor de todo. Lo que yo aplaudo es que lo saquen siete años después, cuando lo pueden sacar. No sé, a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses. Cuando fue entrenador de América. ¿Por qué no lo sacaron? José Ramón, cuántas cosas en nuestro país no quisiéramos que salgan a la justicia, a la luz, a la transparencia, y que se mantienen encerradas y enterradas. No me hables de transparencia de esa empresa, por favor. No me hables de transparencia. Está bien, José Ramón. No, 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 yo creo que no hay que analizar cuánto tiempo tardó en salir, ni quién lo sacó. Hay que analizar lo que realmente vale la pena, lo substancioso del asunto. Un entrenador pidiendo dinero para contratar a un futbolista. De siete años para acá, ¿tú crees que no hay entrenadores que han pedido dinero? Por favor. Por cierto, ¿no escuchaste la grabación? ¿No viste quién aparece por ahí? No. ¿Aparece el actual director deportivo de las Chivas en la grabación? Un tal Varela, que no es Lalo Varela, es Mariano Varela. Es promotor. Promotor que trabajaba con Greg Taylor. Es promotor. Y Pavón trabajaba con Greg Taylor también. Todos dependen de Greg Taylor. Incluyendo Hurtado. Pues sí.